Esta proclama final, queremos tomarnos de las manos y levantar las manos en alto aún con tu bandera, con tu cartel, si podemos juntar aquí representantes de diferentes instituciones y ONG que estamos promoviendo la vida. Así que te pido que podamos repetir esta proclama como un solo pueblo, esta proclamación por la vida, manos en alto, tomadas, juntos, nosotros, reunidos en esta plaza, junto a millones de argentinos, creemos y defendemos la vida desde la concepción, hoy somos la voz de los que no tienen voz, hoy somos la voz de los que no tienen voz y pedimos a Dios fuente de toda razón y justicia que ilumine a nuestros legisladores, que ilumine a nuestros legisladores. Por eso juntos declaramos, cuidemos las dos vidas, cuidemos las dos vidas, cuidemos las dos vidas. Fuerte aplauso para esta Argentina que se levanta. ¡Sí, a la vida, no al aborto! 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 ¡Vamos con la otra y saltando que hace frío, vamos! ¡Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz, acá están los que marchamos por la vida y poder de los dos! ¡Vamos fuerte! ¡Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz, ¡acá están los que marchamos por la vida y poder de los dos! ¡Vamos! ¡Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz, acá están los que marchamos por la vida y poder de los dos! ¡¿Qué se escucha adentro?! ¡Dicen que no tienen vida, dicen que no tienen voz!